Hola amigos de Puernavaca, mi nombre es Sergio Félix, integrante del Dueto Mexicanto. Para invitarlos a un concierto que daremos el próximo 21 de marzo, dentro del programa cultural Música para Morelos. Estaremos en el Teatro Campo, 21 de marzo, 8 de la noche. Dueto Mexicanto. Muchas gracias. Allá nos vemos. Me basta tu paso. Hola, ¿cómo están? Soy David Filio del Dueto Mexicanto y me dará mucho gusto verlos en el concierto que daremos allá en Cuernavaca, Morelos, a las 8 de la noche en el Teatro Campo, el día 21 de marzo. Repito los datos. Teatro Campo, 21 de marzo, a las 8 de la noche, allá en las fiestas de música para Morelos. Nos vemos ahí entonces. Dueto Mexicanto estará con ustedes. No me importa, pues lo llevo en mi interior. Desde que te basto yo.